Noruega, 1971, nace Gilbert Fenris Nagel en una pequeña área llamada Colbot, quien posteriormente se le conocería como Fenris. Fenris tendría su primer contacto con el heavy metal cuando era niño, ya que su tío le regaló por su cumpleaños el álbum Sweet Freedom. A los 16 años, Fenris abandonaría los estudios y empezaría a trabajar de tiempo completo para dedicarse a su verdadera pasión, la música. Por lo que en 1986, fundaría una banda de death metal llamada Black Death junto con Ibar, Ergen y Anders Riesberget. En 1988, se les uniría a Death, quien se le conocería más tarde como Nocturno Oculto y pasarían a llamarse Tartro. Esta es la historia. En 1986, Fenris junto a Ibar y Anders, jóvenes inspirados por el auge del death metal, formarían una banda de ese estilo bajo el nombre de Black Death. El nombre de la banda se inspiraría en un fanzine danés de alrededor de 1985 y 1986 llamado Black Thorn, escrito por los chicos de la banda danesa The Sex Soul, así como en la letra de la canción de Celtic Frost, Jewel Drone. Black Death solamente publicaría dos demos antes de que la banda cambiara su nombre por el de Dark Throne, por lo que en el 87 publicarían su demo Trashcore. También en ese mismo año, su segundo demo titulado Black Is Beautiful. En estos demos, la banda tocaba un death metal al estilo de bandas como Death, Orbit Angel, etc. Gracias a la reputación de estos demos, en la escena On The Ground es que llamarían la atención de otro joven músico llamado Ted, el cual en 1988 se les uniría a quien se le conocería más tarde como Nocturno Oculto. También más tarde se incorporaría Doug Nielsen a la banda. Hasta en ese mismo año, la banda cambiaría el nombre a Dark Throne y el resto es historia. Con esta nueva formación, grabarían una serie de demos titulados Land of Frost en ese mismo año, el cual tuvo una enorme aceptación en la escena On The Ground. En octubre grabarían A New Dimension. Este demo se difundiría en cientos de copias para darse a conocer todos los rincones del mundo. La demo tendría un presupuesto de mil dólares. En 1989 publicarían Tulkandra. Esta demo también aparecería en el CD pirata de Mayhem Dark Throne. La demo sería grabada durante cuatro días en los estudios de Ole Ringen. En noviembre del 89 publicarían su última demo, titulada Crumbledge, la cual la banda explicaría en entrevista que el significado de Crumbledge es un túmulo celta formado por rocas apiladas. Esta demo sería grabada en directo en noviembre de 1989 en uno de los conciertos de Dark Throne. Gracias a la repercusión de estas demos, es que llamarían la atención del sello discográfico, This Vile Records, fundada en el 87, el cual en un principio se especializaba en firmar bandas de punk. Posteriormente firmarían bandas de metal en los 90's. La banda entraría a los estudios Sunlight Studio en Estocolmo en septiembre de 1990, para presentarse ante el mundo con su primer álbum debut titulado, Soulside Journey, el cual fue lanzado en 1991. En esta época la banda aún tocaba death metal. Posteriormente cambiarían el rumbo musical en próximos años. A principios de 1991, cuando ensayaban el material, que acabaría convirtiéndose en God Lord, Nocturno Oculto, Zephyrus y Fenris, se interesarían por el Black Metal, por lo que decidieron abordar las sesiones de God Lord, porque el material no reflejaba lo que sentían. Y empezarían a componer las canciones que se encontrarían en su álbum, A Blaze in the Northern Sky. Dag Nielsen era el único miembro que quería seguir tocando death metal, así que grabaría las líneas de bajo para el álbum, A Blaze in the Northern Sky, y luego abandonaría la banda. Con un cambio musical en Dark Throne, ingresaron al estudio nuevamente, el cual sería grabado en Creative Studios en agosto de 1991, pero publicado a principios de 1992, por lo que en 1992 nace el legendario A Blaze in the Northern Sky. Tras grabar las partes para el álbum, el bajista abandonaría la banda debido al cambio musical que estaba dirigiéndose la banda. Todas las ediciones de este álbum tienen una nota que dice, Este álbum está eternamente dedicado al rey del death metal, Hieronymus. Como dato curioso, la persona que aparece en la portada es Sephirus, y también la primera canción del álbum, Catarian Life Code, aparece en la última escena de la película de 2002, Demon Lover. En 1993, nace Under a Funeral Moon, álbum en el cual este es el último en el que aparecería el guitarrista Sephirus. Como dato curioso, la persona que aparece en la portada es Nocturno Oculto. En 1994, publican el álbum, el cual para mí es el favorito de la banda. Así es, hablo del legendario Transylvania Hunger. Riz se encargaría de todos los instrumentos en este álbum, como se confirma en al menos dos entrevistas hechas en la época. Dentro de estos álbumes, podemos encontrar que llevan la infame frase, Norse Aris Black Metal, Black Metal Ario. Fenris también aparecería en la portada del álbum. En 1995, lanzarían Panzerfaust. El fichaje de la banda en otro sello discográfico, Moonfolk Productions, propiedad de Satir y Satirico. El álbum que, de acuerdo a Fenris, se encargaría nuevamente en todos los instrumentos. Esto lo ha confirmado en al menos dos entrevistas. Este álbum estaría dedicado a Satir. Gente, en el año siguiente, en 1996, lanzarían Total Thead. Album en el cual, dentro de las notas de este álbum, se encuentra la siguiente leyenda. Dark Drone toca exclusivamente Black Metal. Impio. Durante estos años, la banda sería conocida por haber realizado muy pocas apariciones en directo por diversos motivos. El último concierto de la banda hasta la fecha, tuvo lugar en 1996, siendo además un evento único. Este mismo año, también publicarían Gold Lore. Según Fenris, era el quien interpretaba las voces femeninas en el álbum. En ese mismo año, Gold Lore es una cinta de ensayo grabada entre Soulside Journey y A Blaze in the Northern Sky, que contiene canciones que se descartaron después de que la banda cambiara de dirección musical y pasara de ser Death Metal a Black Metal. Las voces se añadieron en 1994. La mayor parte de las letras de Gold Lore se escribieron en otoño de 1990, con algunos añadidos en 1994. Las dos últimas canciones. Aunque Fenris afirma que el álbum se publicó en 1997, hay rumores que indican que se publicó a finales de 1996. Para el año 1999, Dark Drone lanzaría Ravishing Grimness. El álbum cual sería el último de su etapa Black Metal. En 2001 lanzarían el álbum Black Wheeler, el cual es uno de los álbumes más melódicos de la banda. En 2003 la banda publicaría Hate Them y en 2004 publicarían Sardonic Rats, álbum el cual está dedicado a la memoria de Quartal, que fallecería en ese año. La primera versión promocional de este álbum contiene solo 8 temas y además es considerado como uno de los mejores álbumes de Heavy Metal, debido a que tiene unos agudos riffs que toca Nocturno Oculto. Durante los próximos años, la banda nos sorprendería con diversas publicaciones de álbumes, desde Punk hasta Heavy Metal tradicional. En años más recientes, la banda publicaría The Underground Resistance, álbum en el cual lanzarían por primera vez un video musical de la canción Leatherman, y es muy evidente la influencia del Heavy Metal en este álbum. Después lanzarían el álbum Arctic Thunder. El nombre del álbum está inspirado en la banda de Trash Metal, la cual fue formada en 1985. Fenris obtendría permiso para utilizar el nombre de la banda en el álbum. En 2019 lanzarían All Star. La portada fue realizada por el artista Chadwick Young, tulada The Shepard of the Deep. Lanzarían Eterna L. La portada del álbum es una obra titulada Plutón y Caronte, de 1972 del artista espacial británico David Hardy, y su álbum más reciente, Astral Fortress, sería publicado en 2022. En conclusión, Dark Throne es una de las bandas más influyentes y respetadas en la escena de Black Metal. Con más de tres décadas de carrera, han creado un sonido único y han sido pioneros de la evolución del género. Su compromiso con su arte y su filosofía anticomercial, les ha permitido mantener su integridad artística y su espíritu rebelde, lo que les ha permitido dejar un legado duradero en la música metal. Especialmente en el Black Metal. Su discografía es impresionante de Dark Throne, ya que incluyen clásicos como A Blaze in the Northern Sky y Under a Funeral Moon, y su impacto en la escena metalera es incalculable. La banda sigue siendo una fuerza disruptiva en la música metal, y su influencia seguirá en los jóvenes músicos de hoy en día. Gracias por ver nuestro video sobre la historia de Dark Throne. Si te ha gustado o no, dudes en dejar un comentario y darle un like.